Vemos a un nuevo bloque de conciencia saludable y en este espacio de diálogos con colegas tengo el placer de conversar con una colega muy querida, ella es periodista científica y también es miembro de la comisión directiva de la SAVE, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología lo dije muy bien, que es Florencia Cunzolo. ¿Cómo está Flor? Hola Vic, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están escuchando también, muy bien Y también conductora radial Ah bueno, ahora pasamos a ser colegas en este aspecto también Sí, conducimos un programa los viernes con Flor Baladino también las mismas temáticas que abordan acá en Conciencia Saludable, Salud y Ciencia porque nosotros somos todos parte del mismo bando Pasá el chivo porque no es competencia, al contrario No, por supuesto Yo digo que siempre es mejor que estos programas que tienen poco espacio en los medios de comunicación cuando existen hay que resaltarlos Exacto, exacto Doble tilde, nuestro programa se llama Doble tilde Por AM con Voz, los viernes a las 19 Perfecto Y además compartimos público porque es el público interesado en estos temas Bueno, Flor es una periodista científica muy prestigiosa que con ella, bueno, hemos hecho muchas coberturas nacionales, internacionales Ella es periodista del diario Clarín Y bueno, Flor, la temática es abierta Si querés contarnos alguna nota que has elaborado o alguna visión sobre la salud actualmente El espacio es tuyo y vamos dialogando Mira, Vic, a mí me parece, en realidad mis notas últimamente también por la sección en el diario en la que estoy y por el tipo Básicamente es diferente el trabajo que hago tanto en el diario como en la radio, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es el mismo desde que empecé a hacer más notas a especializarme en salud, sobre todo Y es tratar, vos hablabas recién del VIH de la problemática del VIH, de las enfermedades De transmisión sexual De transmisión sexual Y para mí lo importante del periodismo, sobre todo de salud es siempre hacer poco en la prevención hacer pie en la prevención llegar con un mensaje, ser vehículo de mensajes que puedan llevar a las personas a informarse sobre la importancia de cuidar la salud y muchas veces los periodistas y los medios somos vehículos de esa información que de otra manera quizás no llega Entonces, vos lo que hacés es como un contacto entre el sistema de salud, entre la ciencia del sistema de salud y los lectores Entonces, me gusta eso Entonces, mis notas últimamente en realidad siempre, pero cada vez más estoy buscando el foco en eso Divulgar, a veces no tanto y me parece que nos está pasando a todos, ¿no? Que antes hacíamos mucho veíamos mucho la necesidad de que algo sea noticia para publicar Y ahora no estamos tan preocupados por que algo sea noticia sino la importancia de divulgar de llegar con mensajes más que con noticias, ¿no? Y que le llegue a la gente y que la gente esté más informada pero más correctamente informada porque hay un mar de información que también nociva o falsa que atenta contra la buena comunicación Tal cual Por eso es importante como vos decías al principio que ocupemos estos espacios porque es algo que siempre decimos además también, como vos decías yo estoy muy vinculada al tema de la comunicación en vacunas y los espacios que no se llenan con información de la buena se llenan de alguna manera Entonces, mejor ocupar los espacios transmitir los mensajes que sirven para aumentar la salud que la salud es más que ausencia de enfermedad es vivir una salud es vivir una vida plena lo más plena posible funcional, digamos Entonces, y la salud es importante hay que llegar con mensajes Eso es lo que siento en este momento de la profesión y en una etapa en la que el periodismo cambió mucho y nosotros fuimos testigos de cómo fue cambiando Ya no es tan importante que sea noticia sino mensajes que sirvan a las personas para cuidar su salud de manera integral Y esto que vos decís resaltás de que el periodismo ha cambiado le sumamos el periodismo científico Tal cual Porque digamos antes años atrás décadas atrás no había espacios tan consolidados o firmes y tanto interés de la gente en buscar temas de salud La salud se buscaba en el consultorio médico cuando uno se hacía un chequeo o cuando uno tenía que ir obligatoriamente porque padecía una enfermedad Hoy la gente está buscando los temas de salud en internet en las radios en la televisión el rating el share se queda hay columnistas hay médicos que ofician de periodistas y eso se nota cada vez en más programas Tal cual tal cual y viste que cuando uno entrevista a médicos muchos te hablan médicos, médicas profesionales de la salud de diferentes ámbitos que los pacientes las personas que entran en contacto con el sistema de salud están cada vez más empoderados porque cada vez conocen más llegan al consultorio con mucha información y no siempre es información buena es lo que decimos vos depende estas búsquedas que uno hoy estamos al alcance de un clic de cualquier definición se te abre vos pones cualquier diagnóstico metes algo que leíste en un estudio y que no sabes lo que es y te salta de todo desde información validada por sitios prestigiosos y los que sabemos que no lo son entonces es importante entender y aprender cómo bucear y como lo que vos decías que es que hay cada vez más espacios pero también se fueron reduciendo los medios tradicionales vos te acordás que antes los medios tenían como secciones de ciencia y de salud que fueron también perdiendo perdiendo espacio en los medios más tradicionales y de a poco yo creo que se está recuperando ¿no? con espacios como este ya sean radio podcast como que se está reconvirtiendo y de o periodistas que comunican desde sus propias redes y que tienen sus propios seguidores claro claro y eso también tiene que ver con el fenómeno que estamos viviendo de la extensión de la vida de tratar de llegar a más años estando bien no estando enfermo y cuidando cuidándose haciendo vida sana se ha potenciado la alimentación saludable se ha potenciado el hecho de hacer ejercicio los runners los deportes exacto yo lo veo lo vemos yo soy el trabajo estoy a cargo del equipo de buena vida en el diario entonces son muchas notas vinculadas a estilos de vida saludables a prevención es más que nada salud y bienestar y cuando vos te pones a ver para casi todas las enfermedades los hábitos los hábitos o la forma de prevención tienen hábitos comunes o sea ya sea corazón cerebro todo todo está vinculado y son la mayoría son hábitos comunes que hacen un estilo de vida saludable que muchas veces llevar un estilo de vida saludable también es más caro y como vos decías antes con lo del VIH el Estado también debería apoyar y regular intervenir de alguna manera para que llevar un estilo de vida saludable sea más accesible para todos porque si los alimentos los mejores alimentos son más caros es más difícil que la alimentación sea buena que haya mejor acceso a la alimentación en todos los estratos sociales por ejemplo solo un ejemplo para estar bien descansado y tener un buen sueño vos también tenés que poder llegar bien que tu día no sea una locura digamos tener el suficiente tiempo para dedicarle al buen descanso para controlar el estrés también tenés que tener ciertas necesidades resueltas digo entonces el estilo de vida muchas veces hablamos de estilo de vida saludable sí bueno pero qué personas tienen las posibilidades de acceder a un estilo de vida saludable porque no es tan fácil digo no es tan fácil hacerlo cuando uno tiene las posibilidades y no es tan y es todavía mucho más difícil hacerlo cuando no tenés posibilidades sí 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 uno uno se da cuenta con ejemplos concretos porque la fruta es más cara que una hamburguesa este o frutos secos todo el tiempo nos la pasamos diciendo que hay que comer frutos secos y palta en la verdulería vas y compras palta y frutos secos y dejas medio sueldo más o menos porque el otro día publicábamos una nota sobre los beneficios muchas veces damos de hay muchos estudios que hablan sobre los beneficios de la palta bueno pero ¿cuánto sale una palta por día? 200 pesos está bien si lo comparamos con algunas otras cosas si vos decís bueno ¿cuánto sale un paquete de galletitas dulces? sí bueno está bien puede ser comparable el precio digo pero la palta debería ser más barata porque lo que queremos es incentivar que se coma más palta sí lo mismo los arándanos las nueces exacto todos los alimentos que tienen propiedades maravillosas y protectoras salen caros inclusive el pescado lo con el omega 3 etcétera todo lo que estamos publicándose exacto es inaccesible totalmente totalmente y también digamos como que también estamos viendo una época en la que bueno hay más conciencia sobre por ejemplo esto tan importante que decís ¿no? este tratar de de afianzar la salud mediante las herramientas que tenemos por ejemplo las vacunas hay más conciencia de la importancia que tienen las vacunas obviamente que la pandemia también ayudó a abrir este mundo a destrabar mentes muy cerradas y ahora lo nuevo lo último de hace unos días recientes que es el etiquetado frontal de los alimentos que es un temón es un tema clave también que hace somos lo que comemos también tal cual tal cual teníamos una deuda pendiente hemos cubierto durante años los proyectos que siempre terminaban que parecía que salía que salía y nunca terminaba de salir por suerte tenemos la ley de etiquetado frontal ahora que en agosto ¿no? ya este mes deberíamos empezar a ver los primeros envases con rotulados con los ojógonos negros con lo cual yo celebro un montón eso porque es como que vas viendo como temas que fueron que hemos seguido la evolución de estos proyectos que muchas veces quedaban en el camino y que ahora ya estamos ahí después de que muchos países ya tenían estos estos sellos negros y que ahora empecemos a tenerlo acá creo que además de todas maneras no va a ser la solución lo sabemos es una medida dentro de un paquete de una ley que es más amplia y que lo que espero es que se cumpla ¿no? que se cumpla no solo lo del etiquetado sino también lo de la prohibición de que se vendan alimentos o productos alimenticios con sellos en los kioscos de los colegios que haya más regulación en los comedores escolares que se vayan cumpliendo más esos todas las partes de la ley y como hablábamos antes que se sumen otras otras medidas que no no están en la ley pero que que tenemos que aspirar a eso y es que sean más accesibles los alimentos saludables o sea no solo desincentivar el consumo de no saludables sino incentivar el de saludables con beneficios que sean más baratos por ejemplo son pequeñas victorias de temas que hemos seguido durante mucho tiempo y que vemos que bueno se está avanzando lento pero al fin y hay que celebrarlo y las regulaciones sirven lo hemos visto con la ley de control de tabaco o sea la ley de control de tabaco se asocia con un descenso si bien todavía tenemos mucho tabaquismo en argentina estamos en cifras altas que hasta antes de la ley eran 3 de cada 10 adultos que fumaban después de años de implementación de la ley ahora son 2 de cada 10 y es una cifra alta ojalá nadie fumara pero vemos que las leyes funcionan cuando funcionan está bueno tienen impacto y justo iba a tomar ese ejemplo que vos decís de las cosas pendientes y vemos pendientes que todavía falta que las autoridades los legisladores firmen el convenio marco el convenio marco esa es una deuda enorme enorme que argentina no firme ese convenio es un dolor enorme son 186 son 196 países y somos 15 dentro de los 15 que no lo han firmado un desastre un desastre y eso habla de la influencia del peso que tiene la industria tabacalera para ejercer presión si bueno la verdad que me encantó hacer un repaso porque bueno fue una charla distinta siempre que en este espacio de diálogos con colegas algunos compañeros colegas se lucen con sus notas o cuentan y bueno con vos fue una charla abierta una charla de varios temas si si muy linda que disfrutamos y que también suman para para el beneficio de de los oyentes de la población claro porque son diferentes temas que bueno si hay que prestarles atención para en definitiva tener como en la sección que vos trabajas una buena vida una vida mejor una vida más saludable tal cual tal cual la prevención es fundamental y está demostrado que que muchos casos de muchas enfermedades se pueden evitar o el riesgo se puede reducir adhiriendo a a un puñado de hábitos entonces hablemos de esos temas que que está bueno y nada gracias Vic por la invitación para mí también fue un placer y saludos bueno a todos los oyentes y a nuestros compañeros en la red argentina de periodismo científico que nos une siempre perfecto bueno este vamos a hacer devolución y espero este el llamado en tu programa radial es verdad es verdad buenísimo bueno te mando un beso grande y te agradezco mucho tu participación aquí en Conciencia Saludable